Amor mío, perdona que te llame, a estas horas de la noche ya es muy tarde Nuestros hijos, es un compromiso en parte, que tendremos que cumplir hasta el final En las noches, cuando ya estoy dormido, sueño que, ellos están conmigo Y despierto, muy triste y oprimido, y sé que jamás, a mi lado van a estar No me quieres, me lo han dicho, y es por eso que he venido Ellos no tuvieron culpa, de nacer de la maldad Solo quiero prevenirte, no me quieres, que más da, pues tendrás que arrepentirte Ante un Dios, del más allá No me quieres, me lo han dicho Y es por eso que he venido, ellos no tuvieron culpa, de nacer de la maldad Solo quiero prevenirte, no me quieres, que más da, pues tendrás que arrepentirte Ante un Dios, del más allá Ante un Dios, del más allá